Música Buenas, el Cuerpo Bombero Voluntario de Sabaneta, venimos a ayudarte. Mi nombre es Carlos Andrés Gómez, soy subteniente, fui el creador de la especialidad Caza junto con el compañero Giovanni Gutiérrez. Con él creamos la especialidad en Antioquia hace aproximadamente 10 años. Música Aquí no había como mucha gente que se le metiera el cuento y dijimos, metámonos en esta locura y empecemos a entrenar perros de rescate. La manera o el proceso mediante el cual nosotros llevamos a estos perros a ser perros operativos en situaciones reales de desastre. Parte básicamente del principio del juego, digamos que es como el principio en el que nos apoyamos nosotros para poder sacar adelante las conductas necesarias en estos perros para realizar la búsqueda. Los perros que tenemos nosotros en estos momentos tienen varias certificaciones. A nivel de Colombia no tenemos una institución que pueda avalar el trabajo de nuestros perros, el cual diga que los perros son óptimos o confiables para poder ingresar a una emergencia. Sirven todas las razas. No hay una raza específica que uno diga, no, es que este perro es el específico para búsqueda y rescate. Creo que no es solo venir a jugar con ellos y tenerlos preparados, sino que es también poderles ayudar a la comunidad en caso de que nos necesiten. Estos perros son entrenados para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas o en campo abierto, en área rural. Ya viene un equipo OREC a rescatarte. Un equipo OREC a rescatarte. Muy bien, le nos encuentran más bien. Al ser la especialidad con mayor número de perros certificados, ya nuestro futuro va encaminado a dos grandes proyectos. Podemos tener bajo la Dirección Nacional de Bomberos, acá en Medellín, en Sabaneta, la escuela canina de búsqueda y rescate. Y en el proyecto que estamos trabajando ahora, inmediatamente, es en la adquisición de un vehículo para poder atender las emergencias con los perros de la institución. ¡Suscríbete al canal!